Música En este video voy a tratar de explicarles como crear Fórmulas matemáticas para poderlas almacenar en una variable Para empezar recuerden que tienen que tener su espacio de PHP Para poder crear las instrucciones porque son propias de PHP No son de HTML En la clase anterior aprendimos que era una variable Aprendimos como debería ser el nombre de una variable Y sabemos que podemos asignarle o guardar un valor en esa variable Por medio de la instrucción de asignación Por ejemplo en esta sabemos que estamos guardando un valor de texto Un valor de texto a esta variable de nombre Por consiguiente nombre tiene guardado ese valor de jefe, jefe, jefe También podríamos guardar un valor numérico Si nosotros quisiéramos El tipo de la variable también depende del tipo del valor que nosotros guardemos ¿Sí? Repito El tipo de la variable depende del tipo del valor que ustedes guarden en la variable ¿Aquí qué valor estamos guardando? Un valor numérico Quiere decir que la variable va a contener un valor numérico guardado Y la variable es de tipo numérico Podríamos decir Si esto fuera un valor de texto Podríamos decirle que esta variable es de tipo texto Porque lo que guarda o lo que tiene guardado Es un valor de texto Ok Vamos a borrar esto En PHP Para formar Que es lo que nos vamos a centrar en este video PHP tiene una serie de operadores matemáticos a la cual podemos hacer uso Operadores matemáticos que ustedes ya lo saben Por ejemplo La suma Puedo utilizar el operador de más Puedo utilizar este el guión para operadores de resta El asterisco para operadores de multiplicación Y la pleca para operadores de división Y existe otro que es el mod ¿Sí? Se lo puede escribir acá Mod Así se le dice Mod Ese operador Me consigue el residuo ¿Sí? El residuo Por el número uno Mod Número dos Si yo divido Número uno Entre Número dos Esto me va a dar un residuo Las divisiones Recuérdense Por conceptos puramente matemáticos Que ustedes ya saben Me da un residuo Entonces Ese residuo Lo puedo conseguir directamente Al poner esta expresión Número uno Mod Número dos Me retorna el residuo De una división El residuo de una división ¿Ok? Como eso ya lo hemos aprendido en matemática Para formular Para construir Una fórmula Se hace lo siguiente Adiós Gracias.